Mi padre tenía casi 90 años cuando falleció en el año 2002. Un año antes estuvimos en Montevideo a visitar a mi padre y a mi madre. Y resulta que me lo encuentro trabajando en su taller, era mecánico dentista, protésico dental. Y recuerdo que le dije, pero papá, con 89 años todavía seguís trabajando para varios odontólogos. Y él me contestó, lo que pasa, dice que la jubilación que tenemos tu madre y yo en primer lugar no nos alcanza para nada. Pero además, trabajar es vivir. Yo quiero seguir juntando dinero para la vejez, me lo decía con 89 años. Me decía, una vejez con ocio realmente es insípida. Es preferible morir entonces antes que vivir una vejez así. Y hoy vamos a seguir hablando con nuestro buen amigo, el psicólogo Juan de la Mora, quien tenemos a nuestro lado, acerca de la vejez, de la calidad de vida, de lo que afecta entonces a la calidad de vida, ese envejecimiento de la sociedad. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Milton. Creo que es una anécdota que a mí me quedó para toda mi vida, el hecho de que mi padre me dijera esas palabras que hacen que hoy nosotros, casi con 73, pensemos y vivamos como si tuviésemos 20. Sí, bueno, y realmente es verdad. Yo creo que cualquier persona mayor, cualquiera, ¿eh?, cualquiera sea hombre o sea mujer, tú la oyes hablar y perfectamente puede decir, mi madre o mi padre a mi edad era más mayor que yo. ¿Verdad que sí? Es una frase que es muy fácil. Con 80 años se puede decir, y casi con 90, porque realmente las personas, por lo que fuera, antes, y estoy hablando hace 40 años, hace 50, pues eran como más mayores. Y es normal, porque la vida ha cambiado en positivo, la vida ha cambiado en cuanto a calidad de vida, y entonces es verdad que las expectativas de vida son mayores, es verdad que se vive más, es verdad que, bueno, que la sociedad, la medicina, los adelantos, todo eso ha cambiado, y entonces hace falta una mediana calidad de vida. Unido a la frase de tu padre, pues es cierto que la calidad de vida empieza por tener una pensión digna, es decir, una pareja, una persona mayor, que no tenga una pensión digna, pues ya está entorpeciendo su calidad de vida, entonces tiene que ser una pensión que le permita vivir con dignidad, entonces vivir físicamente, vivir psicológicamente y socialmente. Es cierto que, claro, las enfermedades a veces nos sorprenden o nos truncan en el camino de vida normal, pero hace falta un mínimo de dignidad a través de lo que es la manutención, y para eso los estados tienen mucho, mucho que hacer ahí. Ahora, ¿quién comprende? Claro, no somos economistas, supongo que tendrá su razón de ser, pero ¿quién comprende que alarguen la edad de jubilación y que aumenten las horas de trabajo? Pues si te aumentan las horas y te aumentan la edad de jubilación, pues si no hay trabajo, ¿quién va a trabajar? Es decir, desde nuestra torpeza, desde nuestra ignorancia económica, yo creo que estamos asistiendo a un sinsentido de una serie de incompetentes, que nos están ahora intentando gobernar, cuando realmente es a ellos los que no se les puede gobernar. Entonces, me refiero en el sentido de que la administración tiene que colaborar y tiene que garantizar esa calidad de vida, es decir, que esas personas mayores tengan un acceso a una economía medianamente digna, que a la misma vez tengan acceso a un sistema sanitario que les, si no resuelva, por lo menos les mitigue sus enfermedades, que después eso ayuda a que psicológicamente uno se mantenga en equilibrio y que a la misma vez también te supone, lógicamente, que uno tenga un dinerillo, que uno tenga la mente equilibrada, pues acceso a relaciones sociales que de otra manera no tendrías. Entonces, ese compendio de situaciones, de variables, que ahora tenemos, que hace 40 años no, pues es lo que conformaría lo que es la calidad de vida en la vejez. Muy bien, vamos a ver un vídeo, apenas un minuto y medio, y quiero que después nos comentes qué te ha parecido el mismo. Adentro el vídeo, entonces. ¿Qué vas a ser de mayor? Yo voy a ser como Pepe, que hace madrugar a su nieto porque dice que los peces también madrugan. O como María, que a los 65 años ha emprendido un negocio con éxito. Yo voy a ser como Lorenzo, que mantiene la pasión de un pura sangre. O como Consuelo, que voluntariamente comparte sus conocimientos con los demás. Yo voy a ser como el grupo de Eduardo, que mientras mueven las piernas, mueven la cabeza. De mayor se puede ser y hacer muchas cosas. Participa, disfruta, cuídate, mantente activo. Aprovechemos la experiencia de las personas mayores. Construyamos una sociedad para todas las edades. 2012, año europeo del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. Muy bien. Después de haberlo visto, ¿qué puedes comentar acerca del mismo? Bueno, es un vídeo que parece que es precioso porque está condensado todas las situaciones que se dan en positivo en este proceso de envejecimiento, en la vejez. Sin embargo, tristemente, aunque sea el año mundial, porque lo diga la ONU o porque lo diga, no deja de ser cierta palabrería en este momento en el que realmente lo que importa no solamente es lo que digan las instituciones, sino lo que las familias programen y lo que las familias quieran. Es decir, eso es bueno, es muy bueno que a nivel mundial se tenga en cuenta que realmente la población va envejeciendo y estamos hablando desde una cultura prácticamente occidental. Es decir, no todas las poblaciones están en la misma pirámide poblacional. España sabemos todos que está tendiendo a una población vieja, una población envejecida. Y supone que tenemos que ir cambiando ciertas estructuras a nivel administrativo, incluso a nivel cultural, porque realmente esta situación, la situación en la actualidad de estructura económica no se puede mantener. Es lo que hablábamos al principio. No puede ser que tres trabajen y 27 estemos cobrando jubilación. Todo esto hay que cambiarlo. Lo que es complicado comprender es que se cambie con lo que están haciendo ahora, que se está viendo que no tiene ningún resultado. Entonces, como se está cambiando esa pirámide poblacional, es cierto que en cuestión de unos años, la mayor parte de población es una población, vamos a ser, población ancianos, población mayores, y que debemos de cambiar un poco, incluso ciertos valores, porque realmente es la población a la que hay que atender y de la que también nos podremos servir o se podrán servir. Es decir, nos estamos entendiendo, no es desechar esta población, sino es reestructurar lo que son funciones de esta población, porque es seguro, y bueno, estoy uniendo ahora a la imagen que me he hecho de tu padre, es decir, tu padre con ochenta y tantos años y servía a varios odontólogos. No estamos diciendo que se utilice de esa manera a la población anciana, pero sí que se aproveche la sociedad de esa experiencia, de esa capacidad de darse, incluso en el trabajo, de esta población, porque se pueden hacer sistemas, mira, te voy a decir un detalle significativo para mí. Una persona en mi instituto, concretamente mi tío, cumplió los cincuenta y dos años y tuvo una reducción horaria, dos horas, eso está estipulado, pero no mi tío, sino todo el mundo a nivel educativo. Bueno, pues cumple los sesenta y cinco y vuelve a ponerle las dos horas, porque él quiere seguir trabajando, está en plenas facultades, entonces nos damos cuenta que formamos parte de una incongruencia, ¿no?, de una incongruencia que sale de mentes incompetentes, lógicamente. Entonces, esto tiene que cambiar, tenemos que aprovecharnos, aprovecharnos de esa experiencia y de esas ganas, porque, por otro lado, esto ya es una cuestión personal, vamos que no, pues lo que es el trabajo, visto desde el punto de vista, vamos, visto desde las ganas, desde el interés, desde la realización personal, el trabajo es útil a los sesenta, setenta, ochenta, noventa, siempre y cuando partamos de esa realización personal, pero nuestra cultura, Milton, y tú lo sabes, nuestra cultura judio-cristiana, el trabajo es una maldición, es una maldición que viene del génesis, entonces, como maldición, yo no quiero seguir trabajando, claro, entonces, no, pero esto es muy curioso, porque esto va, va marcando culturas, va marcando pueblos, entonces, ¿qué tontería?, pues no es ninguna tontería, el trabajo visto como, y sentido como maldición, ¿quién quiere seguir trabajando en cuanto se pueda?, sin embargo, desde el punto de vista de realización personal, personal, yo no tengo por qué ir las treinta horas al instituto, pero si a mí me ofertan a los sesenta y cinco años, y si vienes tres mañanas, y si vienes, es decir, claro que voy, y aunque sea cobrando lo mismo, pero hay que ofertar, y si en vez de, es decir, porque puede ser que yo no quiera realizar ese trabajo, pero quiera realizar otro, que a lo mejor también estoy preparado, es decir, la administración, yo creo que tiene que valorar ese volumen, ese colectivo de personas de otra manera, es decir, que no solamente reciban, sino que puedan también dar a una administración general, con voluntad, con libertad, y ofreciendo esa realización personal de cada uno. Pues, yo te agrego, que aparte, toda su vida, mi padre, cuando llegaban, digamos, entre comillas, las vacaciones, Semana Santa, en Uruguay se dice Semana de Turismo, Semana Santa, las fiestas de fin de año, Semana de Primavera, él, llegaban, y las utilizaba, ah, tengo que pintar la casa, ah, tengo que ir a la casa de campo que él tenía de la huerta, porque tengo que plantar una cantidad de árboles, jamás, creo yo, dejó de trabajar un día de su vida, y nunca pisó un hospital o un sanatorio, cuando lo pisó, fue cuando se murió, en fin, Yo entonces creo, y te termino, y yo entonces creo, que existe una evolución psicológica normal de la vejez, ¿qué me ibas a decir? Sí, pues te iba a decir, unido a esa, bueno, cuestión personal que te he comentado antes, que también, si miramos al pasado, independientemente de la persona, porque ya hablamos de que cada persona tiene un proceso de envejecimiento distinto, distinto, y distintos ritmos, y no le afectan las mismas variables, hay personas más activas, como por ejemplo, debiera de ser tu padre, hay personas, no más pasivas, pero sí con más tranquilidad, que ven la vida de otra manera, pero independientemente de la cuestión personal, lo que también es cierto es que, no hace tanto, que no se veía muy bien el ocio, no estaba bien visto, y yo, claro, yo estoy hablando de una cultura nuestra, no hace tanto, no hace tanto, en que empieza a fomentarse el gozar del ocio, y ahora no se ve mal, porque el ocio forma parte de nuestra vida, es cierto que, cuando una persona ha llegado a su plenitud, ha rendido, y ha dado a la sociedad, al Estado, todo lo que ha sido capaz, y entonces, es normal que, al final, él tenga su tiempo de ocio, independientemente de que quiera realizarse con cualquier otro tipo de actividad, pero el ocio está bien visto desde hace muy poco, y no generalizado, es decir, por eso te digo, que igual, no sé la cultura, porque la desconozco, de la que tú me hablas, que independientemente de cómo fuera tu padre, si estaría bien visto o mal visto el ocio en sí mismo, hoy por hoy se está empezando a ver bien, y a ver normal, y a decir, oye, pues estupendo, han estado toda la vida trabajando, que gocen, pues lo lógico, ¿y cómo se puede gozar? Pues se puede gozar haciendo nada, haciendo vida social, viajando, comiendo lo que uno pueda, eso es, si no es más, levantándose cuando uno le dé la gana, haciendo y provocando aficiones que ha tenido uno siempre y no ha podido, y no tienes por qué estar rindiendo continuamente a la sociedad, porque ya se ha rendido, entonces el ocio, ahora en la actualidad, y de hecho, fíjate si se está viendo bien visto, que hay cantidad de empresas que están montadas y puestos de trabajo montados en torno al ocio, y hablando de personas mayores, en torno al ocio de personas mayores, buenas y malas, entonces, claro, eso hay que verlo en cada sociedad y en cada cultura. Pues, y para terminar y no cansar a la audiencia, con lo de mi padre, él siempre me decía, estas palabras, vos me naciste cansado, porque he trabajado yo demasiado durante toda mi vida. Sí, puede ser, puede ser. En fin, la virtud, virtud entre comillas, digamos, que se desarrolla durante esa etapa de la vejez, ¿es la sabiduría? Sí. Mira, como me preguntabas antes, psicológicamente una vejez saludable, me preguntabas, es que me ha parecido. Bueno, una persona, independientemente de que todo el mundo sabe, que hay funciones que tienen un progresivo deterioro, incluso sin estar enfermo, sin llegar a uno a padecer una enfermedad, se tiene un progresivo deterioro de funciones físicas, un progresivo alteración de la cuestión cognitiva, de las cuestiones mentales, entonces, eso, irlo asumiendo poco a poco. Entonces, esto lo uno a lo que me acabas de preguntar. Mira, una persona que llega a la plenitud de su vida y que mira y acepta su pasado con serenidad, acepta el pasado con serenidad y con cierta compasión hacia sí mismo, sin reproches, sabiendo que ha hecho cosas y podía haber hecho otras, que es capaz de perdonar o reconocer que tanto sus padres como su familia se ha portado con él de la forma que han sabido o podido, con sus carencias, con sus problemas. Una persona que es capaz de quererse a esa edad, asume perfectamente lo que es la vejez y llega a un estado de serenidad y de paz que es lo que nosotros llamamos sabiduría. ¿Por qué, Milton? Porque en base a ese estado de aceptación, pues así son sus comportamientos, así son sus consejos y así son sus relaciones sociales de esa persona anciana. Porque, mira, si una persona anciana llega a esa edad, no se reconoce, no está a gusto con su pasado, repito, no tiene compasión de sí mismo, esa persona le entra cierta ansiedad, le entra desesperanza. ¿Por qué? Porque quisiera, con ochenta y tantos años, con noventa años, hacer lo que ya no puede, ya no puede enmendar. entonces hay que tener cierta, hay que ser misericordia con uno mismo, aceptarse tal cual ha llegado y de esa manera esperar con serenidad lo inevitable, con paz interior y a la misma vez queriendo a los que tienes al lado. Eso la mente de un anciano es capaz y nosotros que conocemos a nuestros ancianos podemos darnos cuenta quién ha llegado a ese estado de sabiduría que lo comparte y qué anciano no se ha aceptado todavía y tiene esa angustia de querer hacer lo que ya no puede, de querer enmendar, de querer repetir, porque ya no se puede. Entonces, si hay que ayudar, tendremos que ayudar a esos ancianos que no se han aceptado, que pueden entrar en depresión o que tienen algún problema a estos niveles me refiero de no aceptación personal. Juan, hablaste, nombraste la desesperanza, entonces a mí se me ocurre una pregunta. Hay un momento en el que comienza la vejez. Entonces, podríamos decir, Juan, que la vejez comienza cuando el recuerdo es mucho más fuerte que la esperanza. Pues mira, yo creo la vejez, como te dije el otro día, yo creo que nos suele sorprender a las personas en particular, pero también es cierto la esperanza, pero ojo, es que la esperanza es una palabra que la usamos y yo no creo que todos digamos lo mismo. la esperanza es una virtud teologal, pero se puede malentender. Te digo por qué. Porque la esperanza malentendida significa no lucha, significa conformismo, significa bueno, ya llegará. entonces, yo no creo en esa esperanza y ni muchísimo menos sería una virtud teologal. La esperanza desde la lucha, la esperanza desde tener un objetivo hacia el que tender, la esperanza desde el punto de vista de confrontación ante situaciones y ante eventos y ante incluso ideas a las que uno no puede acceder, esa sí la entiendo. entonces, claro, la esperanza yo creo que no se debe de perder nunca, pero en el sentido que yo estoy hablando. Sin embargo, si la esperanza es en el sentido de conformismo, en el sentido de agotamiento, de perdedor, entonces sí que empezaría esa vejez, esa vejez anímica y psicológica. Sin embargo, si entendemos la esperanza desde el punto de vista de lucha, desde el punto de vista de decir, bueno, a mí no me van a dar nada, yo lo tengo que ganar en esa esperanza lucho. Parece una contradicción, pero yo creo que nos estamos entendiendo. Entonces, esa vejez no ha llegado en ese momento. Entonces, claro, sí que hay etapas de nuestra vida, sobre todo en esta etapa vital, porque sigue siendo una etapa vital, en la que los recuerdos son muy importantes, son importantísimos hasta el punto que precisamente forma parte, prácticamente en esa etapa de senestú, es prácticamente la totalidad de la vida. Uno no se acuerda a lo que va al frigo, ni se acuerda a lo que comió ayer, ni siquiera hace media hora, pero sí tiene una mente cargada, repleta, rica, en vida, en recuerdos, en personas, en eventos, eso, entonces, claro, ahí está nítido y meridiano que esa vejez está prácticamente en su plenitud. Entonces, Juan, sacando un corolario de tus propias palabras, entonces, ¿la peor vejez sería entonces la del espíritu? Por supuesto, claro, claro, es decir, una persona, y además, fíjate, te voy a decir una cosa, y ahí puede ser que haya quien nos escuche y nos vea que lo haya sentido, yo lo he sentido en una persona concreta, cuando llega ese momento, Milton, una persona puede perfectamente con sus ochentitantos años, con sus noventa, cuando ese espíritu ya ha llegado donde iba, puede decir, voy a morir, quiero morirme, y se mueren, entonces, yo con esto no estoy diciendo que uno no acepte lo inevitable, porque hay que aceptar lo inevitable, es decir, el ser humano es el único ser de los conocidos que tenemos ciencia cierta que sabemos que vamos a morir, que tenemos que morir, pero sin embargo, es algo tabú en ciertas edades, y hasta que uno no llega a la semestud, no lo ves como inminente, cuando realmente se puede morir una persona a cualquier edad, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, un anciano, una anciana, se instala en esa falsa esperanza y se instala en esa depresión a nivel psicológico, entonces se muere, pero sin embargo, puede mantenerse, aún esperando lo inevitable, con serenidad, con paz interior, porque está a gusto consigo mismo y porque ha perdonado o le han perdonado o se ha hecho perdonar, ya llegará, pero todavía puede seguir gozando de mí mismo, porque esa persona es más autorreflexiva y de quien esté alrededor, entonces, ya tiene que ser un contexto malo, un contexto aterrador, para que desee morir por el contexto, que eso es más complicado, puede pasar, pero si el contexto está dentro de la normalidad, esa persona, mentalmente, es muy fácil que siga queriendo vivir, porque es algo que está ahí, marcado en los genes, el espíritu de supervivencia con 60, con 70, con 80, con 90 y Dios quiera que con 100. Para terminar por hoy, entonces, una última pregunta, porque vamos a seguir en sucesivas entregas hablando de este tema, te reitero como última pregunta, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se desarrolla, entonces, el pensamiento del ser humano? Sí, mira, hay un psicólogo Jung, y Erikson, que también te habla un poquico, pero el pensamiento, sobre todo, lo trabaja Piaget, es un pensamiento posformal, dice Piaget, Piaget habla, empieza hablando de un pensamiento operativo, en el cual, los críos, las personas, comprenden lo que ven, lo que tocan, lo que pueden razonar, después un pensamiento formal, que es más bien abstracto, en la edad adulta, y cuando uno llega a esa madurez, a esa ancianidad, el pensamiento es flexible, ya, fíjate, porque es capaz de unir, de sintetizar la experiencia con lo conceptual, con la realidad, y entonces, el anciano, que llega a esta, a esta, pensamiento posformal, es como más comprensivo, con todo, comprende, y acepta, es decir, es un pensamiento, nosotros ahora, podemos decir, o blanco, o negro, no, puede ser gris, y no pasa nada, y entonces, mira, y ahí viene muy bien, ahora me estoy acordando, eso del diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? Pues es lo que pasa con el pensamiento posformal, de que se sabe tanto por la experiencia, se sabe, incluso, se sabe aceptar que no me acepten el consejo, porque, porque yo ya lo he vivido, y sé que no me lo va a aceptar, pero le va a venir bien, es decir, el anciano, cuando llega a ese pensamiento, es un pensamiento flexible, es un pensamiento en el que no es la realidad o la inconsciencia, no, no, es esa síntesis, esa sabiduría que hablábamos antes, que perfectamente acepta, comprende, y comparte esa serenidad a la que ha llegado. Muy bien, muchísimas gracias, una vez más, lo seguimos dentro de un par de semanas, porque el tema da para uno o dos programas más, y a ustedes decirles que terminamos por hoy, y a los jóvenes simplemente decirles que la mayor parte de las incomodidades de la vejez no llegan ordinariamente, sino por el mal uso que se ha hecho de la juventud. Hasta la semana que viene.